Estados Unidos agrega a la lista Engel a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos por la nueva Asamblea por considerarlos corruptos y antidemocráticos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Mainz, dijo que El Salvador atraviesa un declive democrático. ¡Vaya babosada! ¡No te lo juras! Y que por esa razón el gobierno de Estados Unidos ha decidido castigar a los magistrados. El presidente Bukele respondió y calificó a esta acción como injerencia de la más bajera. Y remató con la frase No somos el patio trasero de nadie. Se armó la casa de frutas. Esto se va a poner feo. Y en la entrevista con Moisés Urbina, Jean Mainz aclaró por qué la lista Engel no incluye a los corruptos de los gobiernos de Arena y el FMLN. Prácticamente dijo que Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ve que bonito Además, Moisés Turbina, como diría Don Prudencio, metió la pata al preguntarle a Jean Mainz por un tuit falso de la diputada Alexia Rivas. Por lo que le tocó, como el perro arrepentido, pedir disculpas por no averiguar antes si los tuits son reales, Don Moy. ¡Cualquiera se baja! ¡El pobre Don Moy, Dios guarde! ¡Quedé como un tonto anoche! Las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador están cada vez más tensas que los calzones del chef manager que, por cierto, fue acusado en un hilo de Twitter como acosador y manipulador. Te traemos el chisme en las calientitas de hoy. Soy José Valladares, el segundo presentador más hermoso y sexy después de mi abuelito Don Prudencio y esto es un episodio más de Escenario donde te mantenemos al tanto del acontecer político de una manera satírica porque la farándula y el desbergue nunca descansa ni en lo que hace digestión la panza. ¡Comenzamos! Y sigue el desbergue a todo lo que da en el escenario político salvadoreño. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Mains, anunció esta semana que los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos el primero de mayo por la nueva Asamblea han sido incluidos en la lista Engel por haber sido elegidos inconstitucionalmente y por habilitar a través de una resolución la reelección presidencial inmediata. En el programa Frente a Frente de Moisés Turbina esta semana, Jean Mains anunció la sanción que se le aplicará a los magistrados que ahora aparecen en la lista Engel como personajes antidemocráticos y corruptos del Triángulo Norte. ¿Qué estamos mirando ahora? Es un declive de su democracia y eso es exactamente qué está pasando. Y en ese sentido tenemos esta lista Engel, eso es una herramienta nueva que está dando nuestro Congreso de los Estados Unidos por ley que podemos poner nombres en la lista de personas que tenemos pruebas suficientes que están participando en actos de corrupción o actos antidemocráticos. Y en ese sentido decidimos y con, obviamente, con el Departamento de Estado y diferentes elementos en Washington, D.C., para poner los cinco nombres de los magistrados que estaban poniendo en su cargo de una forma inconstitucional el primer de mayo. Muy bien. Los señalamientos que se hacen son precisamente porque aceptaron y porque también en los últimos días aprobaron la posibilidad de la reelección del presidente. Sí, creo que es para las dos cosas. Cuando está decidiendo medianoche de sacar a los magistrados de la sala de esta forma sin proceso, sin seguir los procesos establecidos aquí en El Salvador y ellos aceptaron de asumir este cargo de una forma inconstitucional y, por supuesto, después se está tomando decisiones en contra a su propia constitución como permitir la reelección de su presidente, que está claramente no permitido en su constitución. Y creo que consideramos en eso los dos actos. Ante este anuncio, el presidente Bukele reaccionó diciendo que la lista Engel no tiene nada que ver con corrupción sino que es injerencia de la más bajera. Así dijo el presidente. Además, resaltó que siguen sin aparecer en la dichosa lista personajes de la oposición política salvadoreña y tampoco funcionarios del gobierno hondureño. Y eso está muy sospechoso. Y ante los cuestionamientos de por qué en la lista Engel no aparecen los corruptos de Marena y el FMLN que sabemos que todos son corruptos sin excepción pero ahora casi los canonizan casi dicen que eran lo mejor que nos había pasado hágame usted el favor. Jim Maines le dijo a Moisés Urbina que la lista Engel es una herramienta nueva que busca solamente condenar a los corruptos de hoy y no del pasado porque ya lo pasado, pasado y no me interés como diría el finado Chepe Chepe Mito Cayo Ya lo pasado, pasado no me interesa mire qué bonito o sea que para Estados Unidos todos los corruptos de la oposición de Marena y el FMLN del PDC que se encuentran en la impunidad ya no importa qué importa si financiaron a las pandillas qué importa si se huevearon millones y millones qué importa si hicieron un montón de chanchullos inconstitucionales ya quedaron redimidos para Estados Unidos todo eso a esos angelitos no hay que quitarle las visas no hay que congelarle las cuentas bancarias no porque todo eso ya pasó señores ya no hay nada que hacer hay que darle vuelta a la página según Estados Unidos imagínense por qué no sancionaba Estados Unidos así a todos los corruptos de los gobiernos anteriores y de las pasadas asambleas a los angelitos de Rodolfo Parker del Chato Vargas de Norman Quijano de Portillo Cuadra a todos los frentudos que son inocentes no tal parece que todos esos eran santos amiguis de Estados Unidos hasta los frentudos y pues obviamente aquí se constata que esta lista no es que sea una mega investigación del FBI que tenga todas las pruebas para incluir a esta gente como corruptas no eso quiere decir que la lista de Engel es una lista hecha de daso y eminentemente política y sí es tratar de entrometerse e intervenir en asuntos ajenos como dice Bukele injerencia de la más bajera Estados Unidos tratando de manejar los rumbos del país hágame usted el favor y lo más risible e irónico es que para Estados Unidos los antiguos magistrados de la sala de lo constitucional y los antiguos fiscales eran independientes hágame usted el favor así lo declaró Gene Maynes nuestra embajada apoyamos 100% cuando ustedes tenían un fiscal independiente apoyamos los casos contra la corrupción y en eso para ayudar para facilitar y obviamente lograron resultados en esta época en contra de la corrupción oiga cuando tenían un fiscal independiente dice ¿a quién se refiere? ¿a Pollo Crudo? a Melara a Luis Martínez ¿cuál de estos corruptos era el independiente? dígame ahora resulta que todos esos son los correctos los buenos cuando el país atravesó una gran fuga de corruptos gracias a la complicidad de estos ladrones cuando Luis Martínez se encuentra preso cuando Raúl Melara todos sabemos que fue impuesto por Marena repartiéndose cuotas con el FMLN si todos hemos visto a Melara con todos los areneros besándose y abrazado gran compinche de el santo Norman Quijano el monje Norman Quijano y qué decir de Pollo Crudo teo guarde ahora resulta que eran independientes esos fiscales hágame usted el favor tan independiente era Melara que el día que lo quitaron salieron fugándose Norman Quijano y la Margaria Escobar y quién sabe cuántos areneros más pues si ya no tienen al fiscal que lo solape a ese que usted le llama independiente está como llamar al faro y a factum medios independientes hágame usted el favor con decir que habían fiscales independientes y magistrados independientes se le cae todo el argumento de que están defendiendo supuestamente la democracia y la independencia judicial otra cosa que es una falacia que no existe cuál independencia judicial señora la que resolvió siempre a favor del delincuente de cuello blanco del poderoso y aplastó por décadas al pueblo salvadoreño esa es la independencia judicial es que parece que Estados Unidos está a favor de la corrupción en lugar de en contra como dicen era ilógico querer cambiar este país tan corrupto si seguíamos con el mismo fiscal ese que usted llama independiente era ilógico seguir con la misma sala manejada por Marena y la oligarquía que siempre favoreció a los ricos y a los poderosos con resolución en desastre a la medida es ilógico querer cambiar el país siguiendo con los mismos jueces vendidos y corruptos que siempre vendieron impunidad a cambio de estipendios y sobornos es ilógico creer que siguiendo con la misma cloaca el sistema iba a cambiar pero parece que estos están defendiendo a los corruptos es que es ilógico creer que debemos regresar a como estábamos antes señores como lo quiere Estados Unidos en qué cabeza cabe en la cabeza de la corrupción perdónenme también Jean Mays resaltó una lista de temas por la cual ella considera que El Salvador atraviesa el peor declive democrático de su historia dijo que son las mismas jugadas del manual de la dictadura que aplica Venezuela y Nicaragua cuando iniciamos esta plática hace algunos minutos lo primero que nos dice es estamos viendo un declive en la democracia de su país El Salvador el término dicho en encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América significa un llamado de alerta y es una situación bastante crítica bueno no es un solamente la palabra mía es básicamente el consensos en Washington que está diciendo eso tanto el lado republicano del lado del democrata y en ese sentido es increíblemente lamentable que estamos en esta situación porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo algo diferente un cambio importante pero simplemente quiero leer una lista de cosas que representa un declive un declive en democracia porque creo que a veces día a día no estamos mirando todos los señales que hemos visto en otros países ¿cuáles son algunos de ellos? porque hay un como nosotros decimos hay un libro de jugadas en eso consolidar poder debilitar la independencia judicial atacar y destruir cualquier oposición política declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada en contra crear una máquina de comunicación de propaganda del Estado atacar y destruir los medios de comunicación independientes crear un ambiente donde los medios están entrando una época de self-censura cerrar el espacio de la sociedad civil declarando todos enemigos de la gente empiece a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas puede ser simplemente seguirlos intimidarlos y cualquier cosa ¿de qué país estoy hablando? es difícil decir las cosas ¿de qué país estoy hablando? puede ser Nicaragua la región puede ser Venezuela y es la decisión de los salvareños que estoy hablando sobre aquí está claro que Estados Unidos ya considera el Salvador una dictadura como la oposición y seguirán haciendo todo lo posible por desmantelar los cambios que ha hecho la bancada Cian desde su llegada el pasado primero de mayo cambios que el pueblo avala en su mayoría porque hay cosas que también el pueblo dice que no cambios que el pueblo ha avalado en su mayoría como quitarle el fiscal a los magistrados y a los jueces que le gusta a quien le guste también se armó el desvergue en esa entrevista porque Moisés Urbina Moisés Turbina como diría Don Prudencio le preguntó a Jean Mains sobre un tuit que circulaba en las redes sociales inventado por los troles de la oposición en donde supuestamente la diputada Alexia Rivas había tuiteado que en la plenaria le tenían una sorpresa a la señora injerencista y que mejor preparara las maletas señora con todo respeto no lo voy a mostrar en pantalla pero sí le voy a preguntar de algo que se publicó ayer y que parece que no sé si ha sido realmente una publicación oficial de algún diputado o diputada pero que decía mañana hay sesión plenaria es decir hoy martes le tenemos una sorpresa señora usted no sé si lo leyó le informaron de esta publicación en las redes sociales la verdad estoy tratando de quedarme afuera de las redes sociales yo recuerdo hace tres años y medio cuando llegué a este país cuando Twitter estaba algo casi una novedad aquí donde todo estaba empezando y había la oportunidad de tener un diálogo con personas y recibir información bastante útil de personas ahora que tienen toda esta maquinaria pagada que está alrededor realmente es difícil de encontrar mucha información de utilidad y tienen tantas personas gritando una a la otra la verdad creo que estoy tratando de evitar de meterme en las redes sociales por mucho tiempo porque creo que eso no es donde deberíamos trabajar y pues Alexia Rivas ya había aclarado que ese Twitter era falso y le exigió disculpas a Moisés Turbina también el presidente Bukele le exigió disculpas en televisión a Moisés Turbina por no constatar la información que manejan señores y para que son periodistas y pues Don Moy pues le tocó pedir disculpas por andar leyendo babosadas en Twitter que cualquier mundo hace en Photoshop vamos a comenzar de una manera diferente este día porque queremos hacer una rectificación ayer conversábamos con la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América la señora Jean Mainz y durante la misma una pregunta fue hecha a la encargada por mi parte un poco después la diputada Alexia Rivas pidió una rectificación y textualmente leo lo que ayer rectifiqué y corregí a través de las redes sociales le comparto la pregunta que formulé ayer a la señora encargada de negocios de los Estados Unidos de la embajada Jean Mainz de la cual usted me pide una rectificación esta fue la pregunta que formulé con todo respeto no lo voy a mostrar en pantalla pero si le voy a preguntar de algo que se publicó ayer y que parece que no sé si ha sido realmente una publicación oficial de algún diputado o diputada pero que decía mañana hay sesión plenaria es decir hoy martes le tenemos una sorpresa señora usted no sé si lo leyó le informaron de esta publicación en las redes sociales esta fue la pregunta que se formuló ayer por mi persona a la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América deseo aclarar que en ese momento en el que hice la pregunta no tenía conocimiento exacto de que se había devirtuado la validez de la publicación pues ha sido hasta su comunicación que he tenido conocimiento de que la publicación usted mencionaba que era falsa a pesar de que en ningún momento la mencioné ni mencioné a ningún diputado y tampoco le di la validez total a la publicación en mi carácter de presentador le pido acepten mis más sinceras disculpas en caso de que la formulación de la pregunta le haya producido algún malestar eso les pasa por no tener rigor periodístico y por tratar los medios y el periodismo como periodismo de chambre de ventaneando que le quede de elección don Moy por anonar creyendo en tweets photoshopeados sin antes haber revisado las cuentas oficiales de los diputados francamente pues así están las cosas señores las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador cada vez más tensas que los calzones del chef manager y de Beto Romero y el presidente de Ukele ante todo ese de Berge cambió su descripción en Twitter y se puso el dictador más cool del mundo mundial y ya dio su postura también ante esta decisión de incluir a los magistrados en la lista Engel y dijo que no seremos patio trasero de nadie vaya brosada que hay que tener dignidad y por supuesto esto le trajo aplauso de un sector y condena de otro sector como siempre gente ya lo compara con Nicolás Maduro hasta con Hitler lo compara y usted que opina sobre las medidas de Estados Unidos le parece que es injerencia le parece que son metidos cree que Estados Unidos está detrás del financiamiento a la oposición cree que nos quieren mantener hundidos en el pasado cuáles son sus impresiones de lo que está sucediendo los leo señores y ahora ¿quién podrá defenderme? y respeta el chapulín colorado ¿por qué va a quitar el nylon señor? ¿por qué me está quitando el nylon? caliente, caliente, caliente ¡prestó barbaracorak! ¡prestó barbaracorak! pues, bueno buenas noches, chéle vamos a ofrendar la vida ¡DICTACOR! ¿Quién dice? Me quita el nylon, hombre, que yo le doy a pedir que no lo quitara. Caliente, caliente. Comenzando con las calientitas. Ayer el diputado Carlos Reyes, mejor conocido como el mundialista rompido, el diputado Jorge Rosales y alcaldes y exalcaldes de Marena, renunciaron al partido en conferencia de prensa, vaya abusada. Sabemos que Carlos Reyes era el único marenero incluido en la lista Engel. Él fue el dundito al que sacrificó Marena para darle supuestamente credibilidad a esa lista. Pues en una descueta conferencia dijo que renunciaban, se fueron y ya no dieron explicaciones a la prensa. Nos gustaría saber, desde que salió la lista Engel, no hemos tenido postura de su parte para conocer su inclusión. ¿Cuál es el motivo de la renuncia, diputado? Ya le dije que no, me voy a dar liberaciones. Muchas gracias. No ha sentido apoyo del partido UCEA. ¿Cómo serían sus votaciones, diputado, luego de separarse del partido Arena? ¿A favor del pueblo salvadoreño, eso sí? La votación es a favor del pueblo salvadoreño. En algunas ocasiones estaría acompañando a Arena y en otras no. Siempre que estén a favor del pueblo salvadoreño. Obviamente a este y todos estos corruptos los hicieron renunciar para que darle supuestamente credibilidad a la lista Engel. Y así hacernos creer que Marena es un partido que ya no tiene corruptos, que son buenos, que son ya inmaculados, libres de pecado. Que ya lavaron todos sus chalecos y que solo queda gente buena, hágame usted el favor. Lo que deben hacer es desaforar a Carlos Reyes y meterlo preso. Antes de que se fugue como se fugó la marga y Rodrigo Ávila, que no ha llegado tampoco. Porque los partidos políticos siempre son así. Siempre que alguien sale embarrado en algo se lavan las manos fácilmente. Así son. Entonces ahora nuestro tiempo. El apéndice de arena, arenita deslactosada, se desligaron de José Vela, el chef manager, un gordito que andaba todo esparramado en la marcha. Porque esta semana denunciaron a este niño gordito por acosador y manipulador de mujeres. O sea, resultó tóxico el chef también. En ese partido solo tóxico. Hay una arenita deslactosada, solo fichita, fíjese usted. Tóxico como, como ya sabe quién. Y hablando de la susodicha, ya sabe quién. Pues que anduvo desaparecida por Twitter por un mes. Y usted se preguntaba, ¿dónde está? Si la ponzoña de esta mujer nunca faltaba. Todos los días era el pan de cada día de Twitter. Todos hasta extrañamos la ponzoña. Mi dosis de poison drop, decía yo. Pues unos decían que andaba en Estados Unidos buscando asilo por perseguida política. Pues resultó que andaba haciendo trámites en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la declaren perseguida política. Para que la declaren protegida de las amenazas del régimen bukeleano. El universo bukeleano. Así las cosas, señores. A cualquiera le dan asilo de acuerdo. Pero miren, eso es buena noticia. Ojalá que le den asilo allá en Madagascar o en Bosnia o allá en Líbano. A ver dónde. En la isla más lejana del mundo. Y para que nunca la volvamos a ver. Bechotototes. Bienvenidos al set de las Prudencio News. Noticias cachimbonas con el mejor reportero del mundo. El reportero más falobadón, Prudencio. Quien hoy se encuentra a las afueras de la Asamblea Legislativa. Y nos trae los mejores chambres de la farándula política. Adelante, don Prudencio. Hola José, hoy me encuentro aquí en la Casa del Pueblo reportando los mejores chambres de la Asamblea. Aquí me acabo de encontrar a Cañelo y Chocolate, mis grandes amigos peludos. Y pues te cuento que se anda el chambre de que la directiva de la nueva Asamblea repartió unos carros de lujo en todas las fracciones con 400 dólares de gasolina mensual. ¡Qué galán! Y que son carros todoterrenos. Y esto ha acarreado críticas a la bancada. Hacían porque ellos decían que no iban a usar los carros de la Asamblea, sino sus propios carros. Pero él confirmó que sí se han repartido esos carros. Sin embargo, son viejos y donados y que no se han comprado nuevos. Sin embargo, Portío Ladra dijo que ellos, como Arena, que son angelitos y renovados, tienen una nueva visión y renunciaron a los carros y a la gasolina porque han cambiado y ahora son hombres nuevos. ¡Aleluya! Y recientemente que nos dimos cuenta por una investigación periodística del Faro, pues de que habían asignado vehículos a grupos parlamentarios, a mí en lo particular me preguntó este periódico y yo les dije que sí, que efectivamente había recibido un acuerdo de la Junta Directiva donde se había adjudicado 14 vehículos para el partido Nuevas Ideas y 400 dólares en combustible por vehículo y que a nuestra fracción le habían dado cuatro vehículos, a otros partidos Gana le habían dado tres, al PCN y al PDC les habían dado dos. Nosotros el siguiente día que recibimos este acuerdo de Junta Directiva enviamos un memorándum renunciando precisamente a la asignación de esos cuatro vehículos y del combustible porque originalmente eso fue lo que dijo el partido de gobierno, de que no iba a utilizar vehículos, que no se iban a dar para uso de los grupos parlamentarios. Nosotros dijimos ayer que sugeríamos con todo respeto a los titulares de la asamblea de que al menos los cuatro vehículos que nosotros no aceptamos su uso, si van a estar aparcados ahí en la asamblea, que mejor se los den al Ministerio de Salud. Y hablando de Portillo Ladra, también se quejó que no tienen oficina en la asamblea, los pobrecitos que los han ido a meter a un cuchitril, a un cuartito, a una posilga, como la de la Betirafea, y a mí que me importa, José, que la rinconen a todos esos irrelevantes de la esquina. Nosotros sí le hemos solicitado al señor presidente de la asamblea que nos asigne al menos un espacio físico más, porque no cabemos donde estamos los 14 diputados. Ojalá y la prensa pudiera hacer una investigación sobre las condiciones en que estamos laborando, es decir, oficinas de dos por dos. Así están. Así estamos. Donde solamente cabe un escritorio y una silla. En el edificio legislativo. En el edificio legislativo, en el que por cierto está dañado. ¿Verdad? Hay un estudio técnico que dice que... Ahora, ¿pero todos los diputados están ahí o solo ustedes? No, no, no. Solamente nosotros, los diputados de Nuevas Ideas, están en otros edificios un poco más seguros que el edificio antiguo. Por otra parte, José se armó el que chongue cuando el presidente Bukele expuso a un periodista de Factum que se encontraba organizando los disturbios con aquel par de mujercitas que quemaron el fruto chivo. Se trata de un periodista de la APES y de la revista Factum, que luego salió a decir que no era él el de la foto y que le exigía una disculpa al presidente. Lo que sí sé, José, es que se han tardado en meter presos a esa bola de banda en los que están esperando que es de hoy que estuvieran presos, igual a los que vandalizaron un consulado en Estados Unidos. Todos esos que los investigan y los metan al bote por criminales. ¿Qué están esperando, presidente? Y hablando de medios independientes, el Faro denunció que Osiris Luna y María Chichilco se robaron 42.000 sacos de bolsas solidarias y las habían vendido a contrabandistas. No se sabe nada más, pero por supuesto yo no creo en los chambres del fake que siempre sacan unos reportajes como de mil páginas en pruebas, los hijos de fruta. ¿Usted qué piensa de esto? Y para finalizar, desgraciadamente se quemó el mercado de San Miguelito. Fuerza a todos los comerciantes, a las vendedoras, a los vendedores que perdieron sus pertenencias. Gracias a Dios no hubo pérdida a sus mañas. Lo que sí sabemos es que el alcalde Mario Durán y el presidente Buquería se comprometieron en construir el nuevo mercado. Terribles eran las llamas que salían de ese lugar, José. Gracias a todos los bomberos, la Cruz Roja, la Cruz Verde que apagaron el siniestro. Aunque hubo muchas vendedoras quejándose y diciendo que esto fue provocado. Ojalá se investigue esta cuestión hasta las últimas consecuencias. Hasta aquí con mi reporte desde la Asamblea Legislativa. José, volvemos al estudio. Gracias Don Prudencio por su reporte. Como siempre, el más cachimbón de todos. Y nos vemos en la próxima edición de Las Prudencio News. ¡Chulada! Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que al final de cada programa envío saluditos a los mejores comentarios de Escenario. Hoy quiero enviar saluditos a Leonel Rosales, a Eric R.A. y a Cindy Zapera. Gracias por comentar. Y gracias también a todos los que apoyan y colaboran a la producción de este programa a través de las plataformas PayPal, Patreon y a través de la Chiva Wallet con Bitcoin en el DUI 03731934-1. Gracias por apoyar este proyecto. Como siempre, gracias a todos los que compartan, comentan, dejan su like y no se pierdan los programas todos los jueves y domingos. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial. ¡Hasta la próxima!